Con éxito sigue su recorrido por los diferentes municipios del departamento de Bolívar la Cámara Móvil que busca apoyar de manera incondicional los procesos registrales de más de un centenar de empresarios en esta sección del país. Desde hace tres años venimos en el marco de las funciones que tenemos asumiendo cada vez una mejor presencia en nuestros 19 municipios y este año nuevamente traemos nuestro bus que además trae procesos culturales, tenemos varias presentaciones en varios municipios de grupos, danza, canto y bueno estamos muy comprometidos este año con nuestros 19 municipios, con los corregimientos, estamos también incluyendo a los corregimientos y ciertos barrios de la ciudad de Cartagena. La Cámara Móvil es de uno de los proyectos más bellos porque además involucra no solamente todos los servicios registrales que tiene la Cámara sino además hay un proceso de entrenamiento a nuestros empresarios, fundamentalmente contabilidad, manejo de inventarios y además procesos culturales con la comunidad, especialmente con nuestros niños y nuestras niñas del departamento. Esta vez Arjona, Turbaco y Turbana recibieron la visita del grupo de profesionales de la Cámara de Comercio de Cartagena que están listos para mostrar a los empresarios las bondades de este servicio que tiene como objetivo llevar conocimiento y preparar a los empresarios. Las expectativas son, punto número uno, consolidar que la gente esté atenta a que llegue el bus, punto número dos, superar el número de participantes o de personas que se fueron, debieron beneficiadas y llegar por lo menos a los 2.500 y punto número tres, el gran objetivo que la comunidad bolivarense se sienta empoderada y apropiada de lo que el bus y la Cámara de Comercio puede ofrecer. Por su parte la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilí, se mostró agradecida por la visita del bus de la prosperidad que lleva no solo cultura sino conocimiento a los diferentes municipios y corregimientos de la capital de Bolívar. Arjona ha venido avanzando en procesos de comercio, de microempresarios, de preparación desde muy niño de nuestros jóvenes para estar listos ante un mercado laboral que hoy exige más empresarios que empleados. Entonces, precisamente todo este proceso que viene haciendo la Cámara de Comercio en nuestro municipio y que va a desarrollarse fuertemente en el día de hoy y mañana, nos va a ayudar fuertemente a seguir incentivando y motivando a todos los procesos registrales, a todos los procesos de capacitación, a todos los procesos de entrar en ese mundo del microempresarismo, en todo ese mundo del desarrollo económico, desde el individualismo pero creando empresas, generando oportunidades no solamente para la persona, su familia, sino también para un municipio que está en vía de desarrollo y de generar nuevas oportunidades. ¿Y más o menos en cuánta gente, de cuánto está en la informalidad, de cuánto puedan entren a formalizarse? Bueno, como es común en nuestros municipios, la mayor parte de la gente está en la informalidad. Nosotros hemos venido haciendo unos procesos bastante importantes desde que empezamos el cuatrenio, que ya pues este año vamos a dar unos resultados bastante significativos mostrando indicadores, donde esperamos mostrar, ver todos los jóvenes y todas las personas que se han podido apoyar en los diferentes programas que hemos traído al municipio durante este periodo. Pero desafortunadamente, por la cultura como se venía desarrollando, la mayoría de personas están en la informalidad, aunque ya hemos ido notando el cambio positivo para entender que es favorable para todas las familias y para todos los dirigentes de negocios. ¡Gracias!